Cuando yo comencé el negocio de la zapatería tenía yo 17 años porque yo le trabajaba a mi papá. Ahí fue naciendo el despertar mío por aprender a hacer sandalias. Estamos hablando de aquí por unos 20 años. Mi familia eran personas trabajadoras artesanalmente a producir sandalias y ellos querían tener un taller de zapatería. Donde el cual yo ahí comencé a aprender. El reto que tengo yo por lo menos es producir más. ¿Para qué? Para ayudar a mis hijos. Voy a ver en qué le ayudo para que ellos en un futuro tengan la misma visión que yo tengo con el trabajo. La competencia, la falta de mano de obra. Y ahora la mano de obra aquí en Nicaragua es casa. Con la cuestión de la fábrica que hay ahora, de la maquila. Bueno, que yo me siento agradecido de haber llegado al programa BPN porque ellos me han enseñado cómo manejar una empresa, cómo ser competitivo y cómo desarrollarme como empresa. A BPN también que me ha ayudado en la formación de esta empresa que la cual he ido yo experimentando, trabajando, luchando, produciendo. Porque hoy en día le doy gracias a Dios, a Dios por la oportunidad que él me da de producir las sandalias y estar bien, pues ya, cada día, ser mejor, producir mejor. Gracias. Gracias. Gracias.